muy buena gente les saluda rohan y estamos aquí con luigi mansion 3 para continuar con la historia a ver la última vez rescatamos al segundo toad y fuera de eso tuvimos que enfrentarnos a un tiranosaurio rex esquelético y este toad nos dio lo que fue el número bueno no fue el número fue el botón b2 así que vamos a entrar ahí y a ver qué nos vamos a encontrar vamos a empezar a llamar a mario por si aparece bueno hemos llegado al b2 vamos a estar atentos a ver qué ocurre uy esto está totalmente cambiado esto parece un fuerte tranquilo luigi tranquilo a ver ya me están diciendo de que prácticamente tenemos lo que es la llave aquí cerca no mira eso es lo que sonaba esos ronquidos bueno digamos que es un fantasma muy gracioso mira la llave dónde está ahora la pudiera coger vente para acá llave vente para acá vente para acá venga vale quería intentarlo de esta manera pero aquí queda ya vamos a ver no hay nada no por aquí no hay nada vamos a seguir al fantasma este porque eso es claro indicio de que va a ser parte de la historia y lógicamente esta llave hay que pasarle por encima mira pues entonces no no me luigi vamos a hacer a ver si se me ocurre si podemos absorber entre los dos o tal vez haya alguna otra manera de hacer las cosas como siempre pues con doble potencia bruta no funciona así que hay que buscar otra manera de hacer las cosas a ver a ver a ver por aquí hay una ranura una ranura por aquí se podrá meter algo en el bebé no creo no o si a ver por aquí no cabe o sea claro esto que es sospechoso ya está nos lo hemos quitado encima bye bye será que con mi luigi tendrá la capacidad de meterse por allí en algún sitio espérate vamos a activar este momento empezamos con los puzles eh fue rapidito esta vez y que es lo que hace esta vez jajajaja hace luigi eeeh no le quita vida no a ver por aquí me salió x pero x por... ah bueno muchas moneditas lógicamente aquí no se mete tiene que haber algo que yo no haya visto y que se tenga que hacer a ver arriba que hay arriba vamos a ponerle atención si aquí no tengo nada más mira la escalera aquí está jajaja vamos luigi asórbelos ok bien se materializó la escalera con lo cual ya podemos subir jiji buen juego estupendo pero bueno esto que es y esto que es lo que hace solamente me sirve para eso y ya está bueno no sé si con mi luigi se puede meter por esas ranuras que están aquí vamos a intentarlo yo que sé muchas veces las cosas más tontas son mira ya ve ahí está ah amigo vamos a ver una cosa más cerrar esto a ver si no es este tiene que ser otro vamos a buscar otro claro porque esos dos conectan allí pero donde conecta el otro ese otro tiene que conectar en otro sitio a ver y esto que a ver ahí vamos ahí vamos jajaja no lo pillo todavía no logro pillar que es lo que quieren entonces no entiendo por qué esta broma aquí que me ha hecho este bicho si es que prácticamente no me deja hacer nada hasta que coja esa bendita llave y aquí muestra esto como si hubiese algo aquí mira mira era absorberla y yo intenté pegarle con el chupete chupete ese con la ventosa y resulta que no era eso era una cortina claro no se movía ahí está ese si me lleva ahí está estupendo tengo la llave vamos a regresarnos eso es todo lo suyo se veía raro eso ahí ya decía yo pero no me imaginé que lo que tenía que era aspirar vamos a ver vamos captura lo rápido Luigi para poder darle su cantidad de golpes que hace esto se ha capturado vente para acá vente para acá vente para acá vamos a ver entonces que tenemos que hacer aquí alumbrar todo esto que va ahora hay que usar otra vez algo mi Luigi no se que esto este poco de válvulas que hay aquí si es que hay que hacer algún tipo de truco es muy posible claro mira es que cada válvula aseguro que cada válvula va a activar algo por ejemplo porque con mi Luigi no se puede mojar vamos a ver bueno esa trajo esta quería que trajera esa espérate que esa tiene que empujarse bien en este momento lo que hago es poner a Gomi Luigi lo más pegadito a esto aquí ok esto aquí entonces si no me equivoco fue esta avanzaré pero me quedaré aquí bien pegadito así por si acaso nunca sabe y ahora vamos a empujar esta para cortar esa sigo avanzando otro poquito esta que está aquí vamos a empujarla no sé esta cual activará así señores milimétricamente que no me vaya a mover más de lo que me tengo que mover y después meta la pata hasta el fondo estupendo lo hemos logrado ahí le mandamos la alimentación al circuito se desbloquea la puerta y ya podemos acceder a ella ok excelente muy bien muy bien estupendo wow me encantan estos diseñitos estos juegos de la nintendo de suiz bien y esto que podemos hacer con esto le hacemos dar vueltas que hace oh mira lo hacemos girar según la necesidad que tengamos entonces aquí tiene que quedarse uno para que avance el otro eso está más que claro que más hay por aquí eso está más que claro que el agua está clarísimo entonces a ver con mi luigi que se quede vamos a colocarlo aquí y luigi que se monte se puede montar por aquí no por ahí nada vamos a ver tú montate aquí y tú déjale el resto a con mi luigi a ver si puedo hacerlo con luigi ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vamos 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 que pasa que pasa ahí está míralo es que lo que ha subido es que lo que activa ahora este bicho se va a inundar todo de agua eso es bueno o malo y tengo que volver a caer ahí mira mira qué bonito bueno entonces qué significa esto qué pasa ahora sí que estás metido en un buen lío luigi vale pero tranquilo la succionada antes gom 1l resiste bien la presión la probé a muchísimos metros de profundidad en concreto no me acuerdo bueno la cuestión que es impermeable vale el problema ahora es que el fantasma ha hecho que suba el nivel del agua y no puedes pasar a ver si puedes ir por los canales del alcantarillado para pulsar el interruptor inténtalo majo tienes que conseguir nivelar el agua de nuevo y después irá por el fantasma bueno pues empiezan los puzzles aquí bien guapos y esto qué hay botoncitos que puedo oprimir mira aquí tenemos los pokémon hallar a dos uy mira una pokebola patito aquí esto es como para ver la parte interna pero esto está mojado 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 y no puedo hacer absolutamente nada esas son las cámaras nada más pues nada sigamos hello oh mira aquí encontré una una caleta a ver si logro succionar toda la caleta de billetes aquí ah y me puedo subir al patito a ver pero hay un problema a ver a ver lo coloco ahí me mueve el patito tú tranqui ok qué vamos a hacer pues sacar algo mi guillet para que él haga su papel ahora y qué papel es no lo sé dónde va a aparecer y aquí se mete aquí y ahora dónde vamos a aparecer ok esa bola que está ahí es la que tengo que succionar seguro ok ok ajá ajá vámonos vámonos vente para acá con mi luigi no sé tenía que y esto qué no patito y yo también me he comido el daño esos son bombas hay que tener más cuidado espérate es que esto está interesante ¿no? y allí hay una piraña no la había visto mirarla mirarla a ver qué es lo que hace esto ok hemos cortado el suministro ay que me coge la piraña ok bien vamos a aparcar el buque bien aquí aparcadito bueno vamos a aparcar el buque pero creo que ha pasado aquí aquí ha pasado algo extraño espérate lo primero es usar a con mi luigi esto me lleva un tesoro escondido vamos a absorber todo lo que hay aquí el tesoro escondido de gomi luigi ahora tendré que meterme por otro sitio me meto por aquí a ver dónde sale espero el problema es que el gomi luigi no se puede mojar con lo cual esto ya es tarea para luigi exacto luigi ajá tarea para ti la piraña 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 ok Vamos, vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? ¡Mira eso! Ahí tenemos Las armas peligrosas Mira, mira A ver si lo puedo meter por aquí ¿Dónde llega? Mira qué guapo ¿Y si me meto por aquí ¿Dónde llego? ¡Ay, la piraña! Estoy tranqui, eh Estoy tranqui, bello Cuidado con la piraña Nada más y ya está ¡Oh, mi lejos de llego! ¡Ay, bello de madre! Es que la corriente lo va arrastrando No sé si podré dejarlo por aquí Mira, ¿así ves? No le da tiempo de nada ¡Ay! Una bomba Bueno, lo puedo dejar así Y así yo me puedo ir Tranquilamente por aquí Ok, ok ¡No, no, no! Luigi Con mi Luigi Vamos Lo abre aquí Estupendo Lo has hecho bien Excelente ¡Bien! Lo hemos hecho súper bien A ver Con mi Luigi Se mete por aquí ¡Qué práctico con mi Luigi! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, 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 uy! Tranqui, tranqui, tranqui Esto tiene un truco A ver Cada X segundos Muestra la caída de agua Y el secuencial ¡Oh, billetes! ¡Billetes! Lleven billetes Tengo que lanzarme Porque es que Si no, no No logro ver ¿Dónde es ese barquito Que fue? Ya me lo fundé El barquito A ver Otra vez aquí Secuencial Vamos a ver La secuencia que tiene Suspende A ver ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ay, ay, ay, ay! Tú tranqui, ¿eh? ¡Un tiburón! ¡Uno, no! ¡Son tres tiburones! ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que esquivarlo Pero si viene donde yo estoy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, son los fantasmas! ¿Qué ha pasado? O sea que ahora Tengo que volver a comenzar La pregunta es ¿Qué tengo que hacer Con esos fantasmas? ¿Asorberlos? Muy posiblemente Mi amigo O esperar a que ellos Se muestren Porque esos fantasmas Son prácticamente Fantasmo Tiburones Ok O llevarlo Hasta donde está Una bomba Para hacerlos explotar No lo sé Ya miraré Ahí voy Vamos Con mi Luigi No Claro He metido La pata Ah, se alejan A como yo llego ahí Se alejan ¿Pero se irán? Es la pregunta A ver Pero díganme ¿Desde cuál voy a comenzar? Ellos se alejan Ah, espérate Aquí hay algo interesante Las bollas Estas Tienen luces ¿Por qué? Ah, mira Uy, madre Esto va a estar complicado Porque bueno No sé qué hacer Con los fantasmas todavía Pero bueno Vamos a meterle Que estaba aquí Entretenido Mirando A ver Los fantasmas Se van inmediatamente Ay, no, no, no Por ahí no Ah, la bomba Esa está ya Vamos Enciende el turbo Con mi Luigi A ver Voy por aquí A lo que marco Los esquivo No, no, no No, no, no Los he golpeado A los fantasmas Me parece que ha sido suficiente Para irse A los fantasmas Tiburones Pero es que no querían No querían saltar aquí Luigi ¿Qué pasó? Aquí está, mira Ok, ok Vamos mejor ya, eh Bye, bye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está el interruptor ese Esto se me va a complicar Señora Bueno Pelea 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 Ah Uy Mira ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! Bien, estupendo ¡Oh! Desapareció ¡Oh! ¡Yeah! Ok, Luigi, vamos a mover todo esto Junto con... ¡No! Aquí No hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo aquí Junto con mi Luigi vamos a hacer todo esto Este tramado Ok ¿Y qué es lo que hace este? A ver ¿Qué hace esto? Es que esto hay que... Espérate ¿Será que ahora sí va a marcar el sentido con mi Luigi? Eso es una posibilidad, ¿eh? Oh, sí Ah, no Y salió por el otro lado ¿Cómo lo hizo? Puede ser... ¡Uy! Me he caído A ver Esto está cruel Entonces Por ejemplo Vamos a ver Uy, no Por ahí no, Gomi ¿Por dónde cogería con mi Luigi esta vez? Oh, míralo Ahí está Es que cada una de estas cosas apunta al sitio No, para allá no Ahí está, bien Espérate Sí, 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 sí Para allá, sí, sí Sí, sí, sí Ok Ok Vamos a ver Ay, no, no Así No Voy mal, voy mal ¿Sabes por qué? Porque este no tiene que ir hacia arriba Este tiene que ir hacia acá Ok Bien Ahora sí Es el puzzle de las flechas Bueno Pues resulta que no me resultó el puzzle de las flechas A ver Y ahora Por Dios Pues sí, me resultó al final Mira Al final me resultó Sino que claro Tenía que haber Como lo dice ahí Me metí Pero ahora quedo con esta Voy a subirlo A ver O tengo que tirarle Un chupete de estos Bien Dice Luigi Ok Empieza a bajar el agua Estupendo Esto tiene lo suyo ¿Eh? Good job Good job Bien trabajo Impecable Las aguas han vuelto a su causa G Vuelve por donde has venido Y vete a por el jefe de mantenimiento Vale Estupendo Esto significa que ya viene el jefe Por fin Está guapo Está guapo Siempre voy a decir Este juego me encanta Por algo Ha ganado tantos premios Y ha tenido tantos éxitos Y todo ese tipo de cosas Que es un juegazo Es un juegazo Juegazo Quien quiera Le gusten los juegos de Mario Este tipo de historia Esto es una compra Obligada A ver Espérate Ah mira Aquí hay una Estupendo Ok Estupendo Vale Pero déjame por aquí Experimentar un poquito Ya que he llegado hasta aquí ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno Pues me voy Me voy Me voy Vamos a subirnos por aquí Aquí está el jefe de mantenimiento No ¿Esto qué es? Ah Este es el El tiburón fantasma ese Y se meten en el papel Mira Tiene gafas Todo está Todo está Problemático ¿Cómo haría? Exacto Así Tú me metiste En problemas Hijo de su grande Me metiste En problemas Un par de veces Y tú también Yo me encargo De eliminarte Aquí Bien Estupendo Excelente Oh Yeah Este pececito No vamos a hacerlo sufrir Ya está Mira A ver A ver A ver A ver A ver A ver El otro pececito Piraña Regresarse Prácticamente Todo este túnel Ay Voy a echarme Por aquí A un ladito Que ya son Las minas De proximidad Así Pues mira Ahí Te tocó Venga vale Metámonos aquí Luigi Y a ver Y a ver Que ahora sí Supuestamente Podemos ir A por el jefe De mantenimiento Directamente ¿No? Ok Habría que volver a hacer Este puzzle Este puzzle O no Necesario Nada Necesario Porque ya está La escalera Bye bye Aquí lo abrimos Y bueno Señores Prepáremonos Para el jefe Final De este Nivel Listo Ah bueno Tengo que abrirla Yo pensé Que se iba a abrir Automáticamente Por eso me quité Bueno Hemos comenzado Vamos a ver Con que sorpresita Nos vamos a encontrar Luigi Tú siempre eres torpe Pero bueno No pasa nada Amigo mío Vamos a eliminar A este bicho Al pato Al pato Al pato ¿Qué fue esto? ¿Lucha de pato O qué? Ah entiendo 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 Ay no 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 que no me de Pero que lo que hace Este Que esto Lo que me gustaría A mí ver Mira Me va a lanzar Bombas No tengo corazones Donde coger Oh Mirad A como toco La bomba Ya Esta ya está Bombas A ver Activado Todas Bien 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 Espérate Tengo una bomba Aquí Muy probablemente Tenga que cogerla Y lanzársela Corre Luigi No puedo No puedo Ya hombre Chúpate Chúpate A ese Bicho A ver Amigo Claro A ver 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 No sé Vamos a ver Pero ¿Por qué no puedo Avanzar? Es que No quiero Que me golpee Por eso Estoy aquí Tiene que haber Alguna manera De derrotarlo Joder Madre Me ha sacado Ah mira Ahora tengo que inflar El bichito este Y lanzarlo al agua Seguro A ver A ver Eso es lo que hay que hacer Cansarlo 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 Vamos 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 Mira, mira, mira Pero, ¿por qué es tan difícil Dominar este muñeco aquí? Bien, bien, bien Ah, ok, mira, es esto lo que hay que hacer Bien, bien, bien Entonces ahora lo que hay que hacer es esto Bueno, de trabajazo Bien Ok Claro Muchas veces la mejor forma es esa ¡Huir! Ok, ahora él lo lanza, ¿no? Vamos a crear nosotros una ruta Él ahora empezará a lanzar bombas De proximidad ¡Uy, no! Se me estalló ¡Qué mal! Qué bueno Mira, a estallar él solo Vamos, vamos, vamos Que a estallar él solo ¡No! Sí, 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 sí Me queda solo uno Me queda solo uno Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Pero esta hora se va a lanzar como un loco Esperemos que Él solo se estrella con esa bomba, ¿eh? Echala, mira Ahí está, ahí está, ahí está ¡Bomb! ¿Has visto? ¡Vamos, vamos, Luigi! ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien Uy, está muy lejos, ¿no? Uy, muy lejos, mi viejo Muy lejos, muy lejos Muy lejos Para la próxima tiene que ser más cerca Otra vez, él solito Se va a estrellar ahí, ¿eh? Él solito, él solito, él solito Esta rata lo tocan a uno Después le quita la mano a la vida Mira, 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 ahí está, ahí está ¡Bomb! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Bomb! 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 Te van a volver loco Te van a volver loco Te van a volver loco Ok, ok, ok ¡No! ¡No resultó! ¿Cómo que no resultó? Mira, mira, mira Se olvidó descontrolar Ahí está Vamos, 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 Luigi Tú puedes Vamos, 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 vamos Que la última Estupendo, estupendo Estupendo, estupendo ¡Bien! Falta otra más No me diga eso Ya van tres ¡Bomb! 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 Él solo, él solo, él solo, él solo, él solo se lleva la bomba Yo no voy a hacer absolutamente nada A ver si les puedo acercar la bomba No, no puedo acercársela Estaría guapo que la pudiera acercar A ver ratoncito Que no después tú me pegas Mira, mira, mira Ahí va a tocar la bomba Va a tocar la bomba Va a tocar la bomba Vamos, tócala Vente, vente, vente Tócala, tócala Tócala No la quiere tocar Qué de mala soy Activa esa Pero no activa la que Mira, mira, mira Mira, sí, sí, sí Qué va No la va a activar Va a tener que irla a enfrentar No va a tocar de otra Con bomba y sin bombas Pero no hay más de otra Vamos para allá Vamos, vamos, vamos No He metido la pata hasta el final Me estoy rozando con toda la orilla Qué desgraciado La hermana lanzó ahí Qué bueno voy yo con esto Mira Me va a matar al desgraciado Me queda poquísimo Ya se descontroló Se descontroló Se descontroló Se descontroló Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Sí, en verdad Puedo usar a A con mi Luigi Pero Caí en cuenta después Mira, mira, mira Bien El otro botón Sí, señores Pero no se fue al agua Hace Luigi ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que oprimir el botón A ver Si le voy a poner los pedazos en esto Toma No Por hacer un mal Por hacer un bien y un mal Pues nada Vamos a meterle a este A este coso que está aquí Y ahora si seguro que puedo Bajar por el botón A ver si no ocurre Algo más inesperado Estupendo Aquí está el minolo Bueno El botón del ascensor Al piso 10 Cha cha Bueno Pues a ver Mire el ascensor Y yo creo que ya lo dejaremos Hasta aquí gente Este capítulo está entretenido Puzzle desde el primer momento Eso sí Fue una tontería al principio Me tardé un poco en hacerlo Pero después ya no Ya todo fue más fluido Ya una vez uno le recupera Como que el ritmo Al juego Ya las cosas Empiezan a cambiar Claro Le traiga toda esa agua sucia Insertamos el número Y ya estamos cada vez más cerca del final Bueno gente Siendo todo por el momento Me despido Y nos vemos En la próxima historia De Luigi Mansion 3 Chao Gracias por ver el video